Con este tema comenzamos este mediodía, Visión 7, la declaración del represor Alfredo Astiz en los tribunales de Comodoro P. Emilio Ruchaski, bienvenido como siempre. Bueno, ha generado mucha repercusión, muchísima repercusión. Las palabras de Astiz han calado muy hondo los sentimientos, básicamente, Emilio, básicamente de los familiares que estaban allí. Sí. Y en general de casi todos los argentinos o todos. Sí, realmente ha sido una exposición larguísima, duró dos horas. Esto no es algo menor, además habría llevado todo a una exposición armada, escrita, monstruográficos, etc. La verdad que, bueno, es un alegato que creo que es interesante hoy por hoy contrastarlo con otro alegato que ocurrió hace más de 25 años, que es el alegato de Estrasera, del fiscal, el primer fiscal en enjuiciar a la Junta, en participar del juicio de las juntas. Y digo que esta contraposición es importante porque casi todos los represores tienen este argumento que se trató de una guerra, entonces no quieren ser enjuiciados en tribunales comunes y corrientes, sino en tribunales militares. Esto es como la base de lo que está diciendo hoy Astiz, ¿no? Ustedes no tienen por qué enjuiciarme, los fiscales tampoco, nosotros fuimos casi héroes de guerra. Lo cierto es que Estrasera, cuando hace su alegato, lo que dice es que ellos nunca reconocieron que había una guerra, ni la plantearon así. Y que recién en 1981, en un foro internacional en Ginebra, dijeron que había una especie de guerra no declarada. Que en verdad, lo que se está hablando, esa guerra no declarada, ellos tuvieron todo un entrenamiento para lo que se dice, se denomina guerra de baja intensidad, que es una guerra contra guerrillas. Y Estrasera, lo que va en ese largo alegato, que es un alegato histórico, que es realmente interesante que hoy esté disponible para todos, yo traje algunos fragmentos, se hace algunas preguntas que son muy fuertes. Dice, ¿se puede considerar acción de guerra el secuestro en horas de la madrugada por bandas anónimas de ciudadanos inermes? Y aún, dice Estrasera, suponiendo que algunos o gran parte de los así capturados fueran reales enemigos, ¿es una acción de guerra torturarlos y matarlos cuando no podían oponer resistencia? ¿Es una acción de guerra ocupar las casas y mantener a los parientes de los buscados como rehenes? ¿Son objetivos militares los niños recién nacidos? Son muy pocas preguntas. Ustedes fíjense que con tres preguntas uno podría desbaratar toda esa argumentación de dos horas de Astiz. Y esto ocurrió hace 25 años. Digamos que cuando uno ve este tipo de cosas como la de Astiz, lo que nos da, a mí en particular, es pena. Porque 25 años después tenemos que volver a escuchar las mismas paparruchadas de personas que obviamente son genocidas. Gracias, Emilio. A ustedes. A ustedes.